En homenaje a nuestro Taita Achico, señor de la Ascensión de Puccio, patrón de la provincia de Lucanas y a todo nuestro público de nuestro Puccio querido, el Perú y el mundo. Rendimos estas hermosas melodías con calidad y profesionalismo. ¡Adelante la gran banda, Armonía Brás, señor de la Ascensión de Puccio, Ayacucho, Perú! Enalteciendo nuestra música, esta gran banda, Armonía Brás, señor de la Ascensión de Puccio, con la dirección del profesor Alex Huamancha Velázquez. Directo a tu corazón. Directo a tu corazón. Directo a tu corazón. El saludo especial a la reglista de esta hermosa melodía. ¡Cleyber, Quispe, Guamancha! ¡Con cariño! ¡Con cariño! ¡Con cariño! ¡Con cariño! ¡Con cariño! ¡Con cariño! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!